Bueno, yo les voy a hablar del surrealismo. El surrealismo surge en 1924. Su primer representante fue André Breton, pero sin embargo no es el más importante de ellos. El surrealismo, su principal propósito es buscar la libertad de todo, una libertad del subconsciente, ya que se contrapone al 100% con la realidad. La palabra surrealismo viene de los dos vocablos franceses sur, que significa sobre, y realism, que significa realismo. Entonces la traducción literal sería sobre el realismo. Bueno, el surrealismo no tiene características puestas, pero es muy fácil diferenciarlo, ya que utiliza objetos de la vida cotidiana y los transforma y los descompone hacia cosas mágicas y del subconsciente, como pueden ser aquí los relojes de Dalí. Y hablando de Dalí, yo le escogí como mi representante, porque aunque no fue el primero, a mí se me hace que es el que tiene las mejores obras y la mayor variedad. Y Dalí nace en España el 20 de mayo de 1904. Nace en una familia burguesa, su padre siendo abogado y su mamá siendo ama de casa. Y su padre nunca quiso que él fuera pintor, pero él desde pequeño le encantaba pintar. A los 12 años fue su primera exposición y a partir de ahí se mudó a Francia y entró a una academia de artes. En esa academia de artes se terminó saliendo al muy poco tiempo porque dijo que nadie era apto para criticar sus obras. O sea, él sabía que sus obras eran magníficas e increíbles. Y después de eso tomó el estilo tan extravagante que ya tiene, pero que tenía, y empezó a utilizar el minotito famoso que se inspiró en Diego Velázquez. Bueno, la pintura que yo escogí para hablar de Dalí es la de la perseverancia de la memoria. No, la persistencia de la memoria. Esta pintura, aunque un dato curioso es que se hizo en 5 horas, es de las más famosas y de las más reconocidas que tiene. Y esta pintura tiene un trasfondo muy interesante porque habla del tiempo. Dalí intenta plasmar el tiempo como algo que no es fijo. Es una percepción de cada persona del tiempo. Por eso aquí los relojes están derretidos. Porque estaban de entender que cada persona tiene una diferente percepción del tiempo. Y bueno, aquí en la pintura se logra observar que el único reloj que no está deformado está cubierto por hormigas. Dalí tenía las hormigas puestas como algo feo, algo asqueroso. Entonces en sus obras se le utilizaban las hormigas para como difamar ciertos objetos. Aquí por eso las hormigas están rodeando encima de este reloj. Como difamando la percepción que tiene la humanidad del tiempo como algo fijo. Él dice que no, el tiempo no es algo fijo. Y bueno, aquí en medio de la pintura se logra ver. Es Dalí acostado con una manta encima. Y encima él tiene su reloj porque es como dar a entender su propio tiempo. Él carga con su propio tiempo que se va modificando y se va moldeando a través de los años. Y pues ahí está, en conjunto toda la pintura es una crítica y una propuesta sobre el tiempo. Y la otra pintura que yo escogí fue esta que se llama The Sunset Sales de un pintor canadiense llamado Rob González. Escogí esta pintura porque es una pintura muy reciente. El pintor tiene 55 años. Entonces quisiera entender con esto que el surrealismo no es un movimiento que se haya quedado en el pasado y ya haya terminado. Cualquier persona puede crear pinturas surrealistas con el simple hecho de tener creatividad y pues plasmar un sueño, ¿no? Y esta obra también entra en la categoría de realismo mágico. Y pues es una obra muy bonita ya que como se puede apreciar es como el mar y los barcos se van transformando en nubes poco a poco, ¿no? Y pues ya eso es todo.